¿Qué es el deporte de Roller Hockey? Bueno, este deporte de Roller Hockey nace del hockey sobre hielo. En temporadas de invierno se hace hockey sobre hielo y en verano los jugadores de hielo pasaban al roller. Hace bastantes años se practica en Argentina, unos 25 años, pero acá en Salta hace unos 3 años arrancaron. Eran 10 personas, hoy en día son cerca de 100. Hemos traído de Mendoza al mejor arquero de, por mí, uno de mis favoritos de Sudamérica y obviamente de Argentina. Accedé una clínica de arqueros, o sea, masculino y femenino. Y bueno, consta en nivel 1 y 2, porque son un poco principiantes los arqueros que hay acá en el noroeste argentino. Pero bueno, han venido de Tierra del Fuego, Córdoba, Tucumán y Salta. Así que estamos ahí, nivelando un poco para arriba todo. Los chicos han aprendido todo lo que es básico y técnico con respecto al, bueno, hacer arquero de este deporte tan raro y particular. Así que bueno, han tenido la oportunidad de aprender las maniobras básicas, técnicas sobre patines, el correcto uso de todo el equipo. La demanda es muy importante, sobre todo, primero que es lo que nos protege. Entonces, siempre tenemos que prestarle mucha atención. No es fácil de conseguir, no es barato tampoco. Y bueno, la idea de esto también es aprender a usar correctamente todo, ya que es muy específico para cada cosa. ¿Cómo encontraste a las jugadoras salteñas? Muy bien, con un buen nivel y con muchas ganas de aprender qué es lo fundamental. Salta es hermoso, digamos. Ahora lo lindo es que viene a la clínica de arquero. Yo soy arquera hace muy poquito tiempo, juego hace poco tiempo. Y bueno, necesitábamos mucha capacitación. La verdad que, bueno, me llevo una experiencia increíble de haber conocido los equipos de acá de Salta. Ahora jugamos lo que es sábado y domingo. Y bueno, hemos aprendido un montón de técnicas, técnicas de patín. Todos los accesorios que hacen el equipo del arquero. La verdad que es una experiencia increíble. El torneo se va a hacer sábado y domingo. Sería 23 y 24 de enero. Por primera vez. Es el primer torneo abierto en Salta. Ya que, bueno, contamos con este espacio pequeño, pero con lo más parecido a una cancha de hockey posible. Hemos hecho una pequeña obrita de instalar en lo que es este rectángulo. En las esquinas unas curvas para hacerlo lo más parecido posible a una cancha de hockey. Así que, bueno, tenemos gente por ahora de Tucumán y Salta. Tanto de mujeres como de hombres para lo que es el torneo del fin de semana. ¿Dónde se puede practicar este deporte acá en la provincia? Y acá en el Legado Güemes estamos ahí peleando para tener dos días, lunes y miércoles, de 21 a 23 horas. Y si no, también estamos martes y jueves en el Legado Güemes, en, perdón, en Sargento Suárez, en la calle Tuizango 731. Eso lo hacemos ahí martes y jueves de 21 a 23.30. Lo que es el roller hockey, la verdad es que es un deporte muy intenso. Este, está bueno, digamos, porque la mayoría de los equipos son mixtos. O sea, que podés entrenar, que entrenen el equipo de varones y de mujeres y siempre hay como que mucha relación. Que la verdad que eso está bueno porque si bien por ahí los varones juegan como que más fuerte y tienen técnicas por ahí un poco distintas, la verdad te transmiten las enseñanzas y vas codo a codo, digamos, aprendiendo. Excelente, un deporte excelente.